Eh, Pant, ah, eh, Aldo. Mira, solamente dos observaciones en razón de las, de dos declaraciones. Respecto a lo que dijo la ministra Camilo Vallejo, ministra, basta. Si la tesis de la persecución política se cayó hace rato. Este es un tema judicial penal. Se está investigando un delito y a delincuentes potencialmente hablando. Aquí nadie está persiguiendo políticamente a alguien. Hay una responsabilidad política, el presidente de la república tendrá que tomar la decisión cuando corresponde. Ojalá ahora ya, porque hace mucho tiempo que este bolastre. Mire, y si le va a amar al gobierno, nos va a amar a todos nosotros. Segundo, en cuanto a las declaraciones de, no puedo dejar pasar, la declaración estúpida, a mi juicio, de Diego Valle, a un hombre de la estatura política, del senador Fidel Espinoza. Con quien probablemente se encuentra en la antípoda de pensamiento político. Pero no puedo dudar de su estatura intelectual y moral, lo ha demostrado en este último tiempo. Un consejo a don Diego. Mire, hay un viejo comediante, Groucho Marx, que una vez dijo, más vale quedarse con la boca cerrada y pasar por tonto que abrirle y apagar las dudas. En consecuencia, si va a abrir la boca para agredir a un hombre como Fidel Espinoza, cuídese, porque está agrediendo a una persona que prestigia la política chilena. Cállense. Déjense de hablar estupideces y hagan lo que tienen que hacer. Dedíquense a gobernar y saquen. No la mazana podría, porque tienen el cajón entero podrido. Despejen. Y Aldo Duque habló, Giorgio Jackson, por segunda vez en el día. A ver, ponga por favor las declaraciones del ministro. Sigue en el sur, ¿o no? Ah, siga ya. Porque se podría haber venido rápido a Santiago, ¿no? Ahí está Giorgio Jackson. Jackson vuelve a hablar tras robo. Pide evitar el aprovechamiento político de la situación de anuncia querella. También señaló que las diligencias investigativas siguen su curso y que se han incautado teléfonos celulares. Pergonzoso. Una querella por suplantación de identidad, ¿o no? ¿Por qué? Sí. A ver, Pancho Rego, muchachos. Muy cortito, para hacernos cargo primero de los dichos de Diego Ibañez. Una persona que no suele caracterizarse por tener buenas cuñas a nivel mediático, ¿cierto? El mismo de que todo esto no es culpa de ustedes, no es culpa del Frente Amplio. No, es culpa del Estado neoliberal. Ah, ahí zafan. Entonces, Diego, cuando tú conversas con un senador como Fidel Espinosa, que está en las antípodas de mi idea, y logras llegar a ciertos acuerdos democráticos básicos, ¿cierto? Uno dice esto a un hombre de Estado. Diego, no está ahí ni cerca. O sea, ni en los zapatos, Diego, de verdad. Mejor guardar silencio. Y lo de Giorgio Jackson es vergonzoso. Pero es vergonzoso para ustedes. Porque él es el fundador de ustedes. Él es el ideólogo del Frente Amplio. Y por lo que estamos sabiendo también, el ideólogo de estos mecanismos que se están conociendo en la prensa. Háganse cargo de que su fundador no está dando el ancho. Si yo creo que ustedes tienen más gente. ¿O no? Sí. Y bueno. Muy buenos militares. ¿Y por qué no lo piden ustedes? Muy buenos militares. ¿Por qué no lo piden ustedes? A largo de todo Chile. Pero pídanlo, amigo. Lo pueden pedir, ¿no? Una cartita al menos. Ah, está con nosotros. ¿Ya está conectado? El hombre del día. Bueno, el hombre del día y de las últimas tres semanas. Fácil. Amigo de la casa. Fidel Espinosa, senador. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo acá desde Yanquihue. De la hermosa región de Los Lagos. Acá estamos en nuestro hogar. En una semana. En un día viviría tremendamente equitado. Pero gustoso saludar a los panelistas allá que están en el panel de Sin Filtros. Oiga, bueno, senador. Yo lo dije recién en el programa. Usted viene hace diez días anunciando. Pidan los teléfonos celulares. Vayan a buscar los computadores. ¿Cómo se desayuna con esta noticia usted? La verdad que hoy día cuando vi esta noticia no la podía creer. Porque es lo más burdo de los últimos 20, 30 años en la política chilena. O sea, esto de un robo que nadie cree. Están apareciendo los aparatos ahora en computadores. En algunas comunas. En Renca están apareciendo computadores. En otros lugares. Lo cual demuestra claramente que esto fue una operación tremendamente burda. Porque yo creo que los delincuentes en Chile y en otros países del mundo lo que hacen es buscar joyas. Buscar dinero para entrar a robar. No entrar a buscar documentación. Entonces, este tema ya no tiene, Gonzalo, mucho sentido. Porque claramente aquí hay una burla a la ciudadanía. La inteligencia de los chilenos. Y esto no da para más. Simplemente hay que... ¡Ay! Estoy perdiendo la señal, senador. A ver. Está ella en Kiwi. Le robaron el wifi, senador, ¿no? Ya. Ya lo vamos a retomar. Pancho, ¿tú querías decir algo? Giovanni... Giovanni, quiero decir algo de inmediato. Los pillaron, Gonzalo. Los pillaron pasando el camino al lado. No, es que la verdad tuve que pedir café para todos. Ha sido una segunda carga. Ten cuidado, que el próximo te lo cuenta yo lo que he hecho. Acá hay una situación que me parece grave. A ver, Giovanni. Rodrigo Reti, que es panelista de este programa y que acostumbra a hacer este tipo de declaraciones bien desafortunadas, escribe un tuit diciendo, ¿y si fue Fidel por Fidel Espinosa? No. En relación con el robo. Ustedes pueden verlo, pueden verlo en Twitter. A mí de verdad, mira, yo no quiero... Búscalo de UG. No quiero... En pantalla. No quiero emplazarlo directamente a este personaje. Yo tengo ahí... Vamos, más adelante le voy a contar el resultado de una cosa que hizo él muy divertida desde el punto de vista jurídico. Del Partido Liberal. Pero a mí me parece esto de muy baja estofa, de muy bajo nivel intelectual, de muy bajo nivel humano, tratar de vincular al senador, a un senador de la república y particularmente de su conglomerado de gobierno, con el cual el mismo Rodrigo Reti forma gobierno, a hacer una vinculación del con el robo de los computadores. De verdad me parece triste, digamos. Muy simple. Muy simple. Yo creo que los que estamos acá, siempre lo he dicho, los que estamos en estos paneles, de alguna u otra manera somos privilegiados, que mucha gente nos vea, y tenemos que tener la responsabilidad de, de alguna u otra manera, elevar el debate. Está engorroso, sin duda, porque el escenario que estamos viviendo y estamos viendo, bueno, ya se dijeron todo lo que pensábamos cada uno, pero está difícil porque es algo que en nuestro país, por lo menos yo me acuerdo de la historia, algo así de escandaloso ha pasado, pero no en las magnitudes como hoy día lo estamos viendo. Y yo espero que estos tweets y estos aportes de opinión no vayan en la línea contraria. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de, en este caso, elevar el debate para, en fondo, también construir que no solamente esta agenda política, hay otros temas más, que ahí yo creo que vamos a coincidir con el senador Espinoza. Hay otros temas que sí son de contingencia para nuestro país, salud, educación, entre otras materias, que hay que tomar. Volvió Fidel Espinoza, senador. Para terminar, porque yo sé que ustedes están en el panel y quiero solo decir lo siguiente, pero eso es lo que dice la joven representante de Convergencia Social, yo le diría lo siguiente, pero ustedes están desviando el tema. Fueron tus amigos, los amigos de Jackson, esta banda, esta banda que se dedicó, obviamente, a robar recursos de todos los chilenos que deben ir destinados a los temas que realmente le faltan a los chilenos, si tenemos escuelas aquí en el sur sin leña, sin calefacción, tenemos un montón de problemáticas. Entonces, discúlpame, no le echen la culpa al empedrado, la culpa la tienen los amigos del ministro Jackson, que él formó, ellos son los responsables de esta crisis que está viviendo la política hoy día, porque este es el escándalo más grande de todos los otros. Ni Mock Gattes le llega a los tobillos, ni el financiamiento ilegal a la política le llega a la política. ¿Sabe por qué? Porque aquí se robaron la plata a la gente más pobre en los campamentos. Este es el problema. Entonces, cuando tú criticas mis tuits, cuando tú criticas mis tuits, yo hablo con la verdad en mis tuits. ¿Y qué he dicho? Que esto es un mecanismo, lo dije en el programa sin tuits. Desde el día uno. El martes de esta semana. Desde el día uno. Este fue un mecanismo ideado, fue un mecanismo ideado y dieron en las fundaciones un mecanismo para lograr sacar plata para los fines que la fiscalía, obviamente, debe investigar. El único llamado que hago, Gonzalo, para despedirme es que esto tiene que ser investigado a fondo y espero que el señor Crispi no haga que la PDI tenga que entrarle a la moneda, quitarle su celular y lo vaya a aportar a la investigación. Porque es lo que va a pasar. ¿Por qué? Lo que va a pasar con Crispi, porque Crispi y Jackson son los ideólogos de este sistema. Aquí estamos con cosas y lo digo con mucha responsabilidad. Ellos saben efectivamente que sus amigos, porque todos estos amigos, Andrade, el Pololo del Año, el Seremi, el Seremi del Maule. Esto fue una operación región por región para defraudar al Estado donde habían miembros de Revolución Democrática. Lamentablemente es así. Por lo tanto, yo le pido a Jackson y le pido a Crispi. Si quieren al presidente un poquito aporten a la investigación, vayan ustedes a la fiscalía y que no pase lo que está ocurriendo hoy día en muchas gobernaciones regionales que hoy día la PDI está allanando y entrando a quitar computadores y celulares porque eso sí que sería lo peor que le podrían hacer al presidente. Fidel, Fidel, te quiero hacer otra pregunta. En el chat, la gente está preguntando, en Twitter, en distintas partes, ¿tú tienes alguna protección especial por tu calidad de senador o andas solo? Solo, ¿estás lleno? Mira, quiero decir, claro, hay un montón de senadores y diputados que tienen PDI que no hay que hacer en el día de los estacionamientos del Congreso porque piden protección policial, porque dicen, acusan una amenaza de muerte. Y hay algunos que han tenido 6, 7 años PDI. Yo no soy de esas personas. Fui presidente de la Cámara, fue el único año que tuve protección policial. No tengo miedo, voy a seguir hablando con la misma firmeza que lo he hecho siempre y con responsabilidad. Si eso es lo que les duele, que cada una de las cosas que he dicho, en tu programa incluso, Gonzalo, partí diciendo urbanismo social, procultura, no era democracia viva solamente. Se ha ido dando tal cual lo hemos señalado, lo tanto tengo tranquilidad y no tengo miedo porque en mi vida política siempre he actuado con transparencia y con la verdad. Oiga, senador, senador, ¿ha recibido amenazas estas últimas horas? No, 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 sería falso si dijera que ha recibido amenazas, pero sí mensajes. Cuídate, te va a pasar algo, te andan buscando todo. Mira, me pueden buscar todo, pero yo tengo una vida política intachable. Desde el punto de vista, puedo haber cometido errores en mi vida política, pero jamás he metido las manos en ninguna parte. Y por eso tengo la claridad de poder hablarle a Chile con la verdad. Y todos los mensajes que me han llegado, incluso de compañeros de mi partido, en las reuniones del Congreso, les he dicho... En la misma firma estuvimos con Monsalve y con Elisalve. Ayer mismo estuvimos con Monsalve y con Elisalve. Y les planteé, les dije, esto va a seguir, no permitan que esto llegue a la moneda. ¿Y qué le dijeron? Bueno, ellos, ¿qué es lo que dicen? Que yo tengo que morigerar mis dichos, que esto no es tan así, que hay que cuidar las figuras como Montes. Bueno, Montes es una persona a prueba, transparente, pero igual tiene responsabilidad política en el punto de vista, en todo lo que ocurrió, porque en sus narices le robaron los recursos de todos los sirenes. Ya. Senador, le mando un abrazo cariñoso. Espero que esté con su familia, que disfrute. Y lo espero el día lunes. Cristian Pino. Acaban cinco... No fue la Nathalie. Senador. Senador, después si nos ve, ahí está medio perdido de lo que está diciendo, pero no. Se confundió. Van cinco robos en el caso Convenio Fundación. Aquí, Gonzalo Panel, obviamente alguien o algo está eliminando evidencia. Acá hay una forma matonesca de hacer política, lo decía el senador Espinoza, recibió mensajes aquí. Tú recibiste también un llamado telefónico. Patricia Hidalgo sabe lo que es el matonaje político del ministro Jackson, que creo yo debería salir del gabinete por el bien del Estado de Chile, por el bien del gobierno, para que hablemos, como dijo Nathalie Campuzano, de otras cosas, de otras necesidades de los chilenos. Ya un mes con este tema. Les quiero preguntar, y te quiero preguntar, Patricia, a ti, y abrirlo en general. Yo creo que, personalmente, creo que se hace insostenible la figura de Giorgio Jackson. O sea, cada vez que salga a hacer algún anuncio o algo, cualquier cosa, le van a montar por los computadores, las fundaciones. O sea, no tiene por dónde, ¿o no? Es insostenible, ¿o no? Sí, es insostenible que se mantenga en el gobierno. Es insostenible que se mantenga. ¿A ti te imputó un delito? Y yo creo que, obviamente, después él salió atrás. Que por eso yo sé que él es mentiroso y se lo digo a la cara siempre, cada vez que puedo. Porque él mintió, le mintió a la gente. Porque cuando él se sentó conmigo, él con un fiscal y yo sola, y yo lo enfrenté y le pregunto por qué él me despide, él me dijo una cosa, que porque yo me llevaba mal con la subsecretaria Perales y con la delegada, porque no le hacía caso, y resulta que después sale diciendo otra cosa a la prensa. Entonces, una persona que miente en tu cara, ya de ahí para adelante, uno puede pensar, ¿cierto?, que es una persona que no es prueba, porque no está bien lo que él hizo, y todo lo que habló de mí, lo que yo les decía a ustedes, siendo yo una profesional de más de 20 años de trayectoria, colega suya, el dolor para mí, que me digan que yo no denuncio una violación si yo soy madre. Yo que además le tuve que explicar a todos los alcaldes de la región metropolitana en qué consistía el tema de la nueva ley de la infancia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso fue sumamente doloroso. Él es un mentiroso, es un matón, es una persona que no va a escatimar, yo creo, en seguir mintiéndole a la gente, y no se va a ir del lado del presidente Boric, porque él pareciera ser que le quiere seguir haciendo daño al gobierno, eso es lo que yo no logro entender. Y además, ojo, él tiene unos rasgos de personalidad, no lo voy a calificar acá profesionalmente, pero es una persona que empatiza muy poco, es una persona que sociabiliza bien poco también. ¿Eso le costó el cargo? Sí. Sí, y yo creo que es una persona que no logra conectar con el sentimiento de la persona que tiene al lado, no sé si me explico. Entonces, es como desafectado emocionalmente. Y por eso, frente a esta situación, él guarda una tranquilidad. Vamos a ver qué dijeron los detenidos. Tengo que saludar a mis auspiciadores y al regreso, algo de lo que estaba hablando Cristian Pino. ¿Hubo detenidos? ¿Hubo detenidos? Detenidos. Ah, sí, pues sí, pues sí, pues lo de la ANEP, justo se robaron los computadores del expololo de Catalina Pérez, el señor Andrade de la Fundación, no sé esta cosa, ya.